I don't know why I feel, I feel, I don't wanna be me, I feel like I can breathe Vamos a comer hamburguesa Diego, otra vez hamburguesa Si, otra vez hamburguesa Es que yo no entiendo por qué no consideran la hamburguesa como el alimento perfecto Para mi es el alimento perfecto Es la comida perfecta, el balance de muchas cosas Que se meten en dos rebajas de pan con carne adicionales Hoy vamos a hacer otra hamburguesa distinta a la anterior Un poquito más sofisticada, pero sobre todo deliciosa Vamos con la recetada Y bueno, para esta super hamburguesa necesitaremos estos ingredientes Pan del que puedan conseguir Recuerden que no es una obligación tener el mejor del pan de la panadería Algo sencillo 300 gramos de carne molida Esta carne va a quedar grande, papá Grande Queso amarillo o mozarela picado Si pueden conseguir ambos, pues muchísimo mejor Queso parmesano Este es para una sorpresita que vamos a hacer más tarde Cebolla blanca en rodajas, así en crudo como tal, recién cortada, así la vamos a usar Condimentos Yo siempre uso sal, pimienta y paprika, ya que esa es la sazón que a mí me gusta Pero ustedes pueden echarle lo que quieran Bueno, entonces aquí lo que buscamos es, vamos a armar las carnes Lo primero es dos bolitas ¿Por qué dos? Porque esto va a ser una sola hamburguesa, pero va a estar rellena Si señores, como lo oyeron Armamos las bolitas Armamos así, bien bellas Cuando tengamos la primera, las pichamos Si, le vamos haciendo la forma Hacemos la forma Así, suave, suavecito Me dice el Luis Fonsi Tenemos la primera Vamos con la segunda Listo Y ahora Le metemos el queso Si señores, le metemos el queso Entonces Nos pegamos así Metiendo No le den miedo, espichenlo Si, suavecito Bien hermoso Si, así papito Si, métanle queso No le den miedo el queso Métanle queso Cuando ustedes consideren que la cantidad es apropiada Los pichan Si, la van cerrando Suavecito, eso es Los bordes los pegan Imagínense que está jugando a la Play Doh Y así tiene que quedar la hamburguesa ¿Qué vamos a hacer después de esto? La vamos a llevar al congelador por ¿Qué? Media hora Necesitamos que cuando la cocinemos Este bien fría Para que no se desarme Ese me olvidaba Echamos sal Paprika Pimienta Le pegan unas palmaditas así Y bueno Para el agreso vamos a utilizar Mostanesa de ajo Queso crema El de siempre Clásico Jalapeño encurtido Si tiene normal Muchísimo mejor Y por último Salsa de habanero Papá También puede ser cualquier otro picante Cualquier otro tipo de picante Yo usé este Porque lo compré Y dije Vamos a hacer esta salsa Lo mero machote Lo primero es Vamos a picar los jalapeños La idea es que quede Como una pastica Lo más chiquito Que se puedan Solamente para que se sientan Si tiene que quedar Picadito Una pastica Se pueden después ayudar Con el tenedor Igualmente Vamos a revolver todo Ahora La base de nuestra salsa Va a ser la mostanesa De ajo Vamos a echarle unas Dos cucharadas Vamos a echarle unas Tres cucharadas Después con Una cuchara Limpia Claro Una cuchara De queso crema Esto le va a dar El queso crema Le va a dar Un toque Muy suave Como que va A realzar los sabores Y los va a combinar Muy bien Y lo último Papa La salsita De habanero Esto huele Con esta no nos pasemos Yo creo que Tres goticas Está bien Este chorrito Yo creo que es perfecto Recuerden que ya Ya tenemos picor Con el jalapeño Y ahora pues Miscle Miscle Quedó muy buena Pero Yo creo que le puede Caber otro chorrito Esto Así si fue Ahora si fue Picosita Pero rica Ya pasó Una hora Y bueno Yo creo que deben Estar diciendo Uy Diego Esa carne Está muy grande Está muy gorda Eso va a quedar Crudo Y no No es que vaya a quedar Crudo Obviamente si Son dos carnes Pegadas ahí Más o menos Y por eso es que No vamos a hacer Las hamburguesas En la En el asador Como la vez pasada Las vamos a hacer La parrilla Porque podemos Controlar la temperatura Podemos controlar El calor Podemos controlar La cocción ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlos En una sartén normal Por lado y lado A un fuego medio Un fuego No tan fuerte No tan suave Pero lo más importante Es ponerle la tapa encima Cuando esté por un lado ¿Para qué? Para que todo ese calor Todo ese vapor Que está ahí en la sartén Cosa la parte de encima Y así Hagamos una Doble cocción Se podría decir así Es muy importante Que hagan esto Para que no les quede La carne cruda Roja Ya depende también De gustos Como ustedes vean Y como les guste El término de la carne Vamos a darle vuelta A esta monstruosidad Yo creo que ya está Mirenla Esta bebé Vamos a ver Cómo le puedo dar vuelta Lo mismo Lo mismo Tapamos Y esperamos Otros 8 o 9 minuticos Por ese lado Yo creo que aquí es menos Porque como ya hubo Cocción por encima Entonces no va a necesitar tanto Y bueno Mientras nuestra Deliciosa carne está Vamos a armar La hamburguesa Vamos a echarle la salsita Yo recomiendo Como está un poco picosa No le echen tanta Entonces Una cucharadita por encima Cebolla así Como está Purita Y mientras está Por el otro lado Nuestra hamburguesa Vamos a hacer Una galleta De parmesano Si señor Entonces lo que necesitamos Aquí es una sartén Con un muy buen teflón Que sea recientemente nueva No una sartén tan aporreada Como la que estoy haciendo La hamburguesa Para que simplemente Echemos el parmesano Por encima Este se está rápido En 15 o 20 segundos Lo sacamos Y ya tenemos Nuestra galleta de parmesano Cuando las orillitas Empiecen a poner negras Aquí es momento De sacarla Si señor Vean esa delicia Así es como quedan Las galletitas De parmesano Y bueno Yo creo que ya Esta bebestada Vean esta hermosura Es importante Que la dejen reposar Porque acaba de salir Entonces todavía Está cociéndose por dentro Y si la echamos ahí mismo Y le metemos el mordisco Va a salir mucho jugo Todavía a la carne Entonces Dejemos que repose Unos 2, 3, 5 minuticos Como máximo Como ustedes quieran Y bueno Después de dejarla reposada Un ratico Lo que vamos a hacer es Señor Ponerla ahí La bebé Le metemos Las galletitas Del parmesano Bien bellas Y la tapamos Si señor Y así queda Papá Vean Qué tal Qué tal Bueno y ahora Vamos a probar Esta bollita Con una buena ginger Justo No pasa nada Es que vean el queso Por favor Vean el queso O sea Veanlo No hayanlo No hayanlo No hayanlo La salsa Aquí como entre nos Yo nunca la había hecho Nunca había hecho la galleta parmesano Nunca había hecho esta carne La hice pues mirando videos en internet Y pues como ustedes ven Salió al 100 Entonces nada Denle un like Suscríbanse sobre todo De verdad que le voy a dar muy duro a este canal Haciendo cosas variadas Muy diferentes como esta Otro tipo de videos también Entonces espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en la próxima No No Sonar de fin ¡Gracias!